Buenos días profesores, este es el video tutorial para manejar la herramienta Genialing bueno, lo primero que vamos a abrir es nuestro navegador, les recomiendo Firefox o Google Chrome en este momento yo tengo aquí Google Chrome, voy a digitar el nombre de nuestra página Genialing Genialing y aquí nos presenta los resultados de Genialing, para quienes quieran digitar directamente la URL es Genial.ly listo, con esto pues vamos a entrar aquí al entorno de Genialing, nos trae diferentes tipos de ingresos un registro, un inicio de sesión y creación de cuenta como somos nuevos en esta herramienta pues vamos a crear una cuenta Genialing como tal nos presenta diferentes formas de ingreso tenemos desde Google, Facebook, Twitter, LinkedIn y pues un registro propio que lo tenemos aquí arriba bueno, vamos a empezar con el registro propio de Genialing entonces pues voy a comenzar con mi correo electrónico listo, me pide una contraseña, aquí profes debo decir, claro es una contraseña diferente a la del correo si, es muy diferente, por favor no traten de utilizar la misma contraseña que tiene en el correo electrónico finalmente me pide acá que se he leído las condiciones, voy a decirle que sí y le digo registrarme listo, otra de las formas es a través de Facebook tengo una cuenta en Facebook, entonces aquí voy a decirle Facebook primero, miren lo que acaba de pasar, me vuelve a rebotar ¿por qué? porque primero tengo que hacerle aquí check a que he leído las condiciones de privacidad es bueno que las veamos entonces pues aquí le digo ya Facebook me da una ventana de Facebook volvamos aquí a la parte segura que si efectivamente es una página HTTPS a veces de Security y pues tenemos que si es efectivamente el dominio de Facebook entonces digito mi cuenta en Facebook y doy mi contraseña y finalmente pues acá tenemos el botón de iniciar sesión y con esto ya queda registrada nuestra cuenta asimismo pues pasa con las otras dos redes sociales de Twitter y LinkedIn nos va a pedir primero que lea los términos y condiciones le doy clic en LinkedIn me envía que efectivamente la URL es la correcta aquí al principio ingreso mis datos y pues inicio sesión voy a devolverme para mostrarles cómo se entra por cada una de estas redes sociales y pues yo voy a entrar aquí por medio de mi cuenta de Google entonces voy a tomar los datos escribo el nombre de mi correo electrónico escribo mi clave y de esta forma me registro al ingresar pues nos presenta diferentes presentaciones que hemos hecho y aquí tengo un par de presentaciones que había elaborado para el curso y pues unas carpetas si quiero ver carpetas aquí nos dice que Premium voy a explicar esto un poco y llena LinkedIn una versión gratis pero también tiene una versión paga la versión paga nos va a permitir unas características de planquillas nuevas de incrustación de videos de incrustación de fuentes de personalización estilo HTML de descargar las presentaciones si lo queremos hacer y pues esas son como una de las características que tienen los planes pues digamos que por ahora nos vamos a concentrar en esta parte de la aplicación como tal en la parte gratis entonces voy a crear un Genely le doy clic acá en la parte izquierda superior y veo que me aparecen muchas plantillas entonces vemos que tenemos presentaciones experiencias de learning estas son como evaluaciones profes les recomiendo mucho leer esta esta parte explorarla van a encontrar muchas cosas para sus estudiantes poder hacer gamification o gamificación o ludificación en español también la podemos hacer acá y pues infografías guías presentaciones y pues también una plantilla en blanco para el ejercicio del portafolio voy a crear una plantilla en blanco pues para tener y le doy clic aquí en blanco entonces aquí me aparecen unas plantillas van a decir que si quiero plantillas me dice que tipo de resolución quiero y pues bueno yo ya he dicho que quiero blanco y que quiero efectivamente con estas resoluciones le doy clic aquí en crear y me comienza a crear el entorno bueno aquí ya estamos en nuestro entorno de edición de Genially donde tenemos unas herramientas aquí en el panel izquierdo tenemos un menú principal en la parte superior y pues acá unos dos botones de interactividad y animación vamos a explicarlos rápidamente y después vamos a tratar de hacer nuestro portafolio acá bueno entonces vamos a comenzar con la parte superior pues tenemos el hacer y el deshacer con control z y control shift z aquí en guardado vamos a fijarnos siempre que esté el check morado Genially no tiene formato de guardado con botón Genially va guardando automáticamente aquí profes les voy a pedir mucho cuidado con esto del guardado he tenido experiencias donde el internet puede llegar a ser intermitente y entonces si no está guardado pues partemos nuestro trabajo entonces siempre chequeen esta parte de guardado siempre siempre que esté guardando más adelante cuando estemos editando van a ver cómo cambia esta posición de morado listo aquí nos dice que crea nuestro sitio ¿no? cómo va a ser el nombre de nuestro sitio realmente entonces por directrices del programa vamos a colocar directamente acá el nombre entonces es la letra P seguida de mi número de cédula profesores este nombre también cuando ustedes hagan grupos lo pueden hacer con un número de cédula y compartir listo vamos a tener acá este borrador bueno esto es una previsualización cada vez que vamos desarrollando podemos ir viendo cómo está quedando nuestro proyecto aquí en listo en este botón al hacerle clic pues voy a tener diferentes formas de visualización si yo quiero visualizar si quiero compartir o descargarla voy a a verla más adelante cuando tengamos algo desarrollado y finalmente pues tenemos aquí un icono de un piñón donde son las configuraciones de nuestro Genialing entonces tenemos cuatro minutos principales visualización privacidad nuevo diseñador y atajos de teclado entonces pues les recomiendo dejarlas que están realmente son prácticas bueno lo que les decía anteriormente personalización de marca esto es para colocar el branding o la marca en nuestro proyecto no vamos a necesitar pero pues esto ya es pago estas son las tooltips si las quiero negras las quiero blancas profesores se entran en la libertad de hacerlos como ustedes quieran si quieren con fondo negro o blanco yo lo voy a dejar en blanco la privacidad esto debe hacer referencia a quienes pueden ver mi sitio modo diseñador profesores aquí está desactivado porque nos va a permitir cosas ya de programación entonces lo dejamos desactivado para nuestro ejercicio y atajos de teclado pues volvemos a la shock o con teclado rápido pues aquí las tenemos bien entonces son las configuraciones que tenemos voy a cerrar acá voy a pasar a todo este menú del panel izquierdo tenemos texto nos presenta diferentes diagramaciones que podamos hacer para nuestro proyecto tenemos unas imágenes donde podemos cargarlas traerlas desde una url una galería y de bancos de imágenes tenemos diferentes tipos de recursos estos a nivel de íconos formas líneas ilustraciones escenarios mapas más adelante lo vamos a revisar a detalle elementos interactivos son botones realmente que nos funcionan para el desarrollo de nuestro sitio insertar videos ya sean desde youtube o vimeo el background el fondo y las páginas entonces pues vamos a comenzar con esta parte de las páginas para estructurar nuestro sitio que tiene nuestro portafolio pues primero una introducción entonces voy a mirar las páginas este último menú voy a crear primero un índice o inicio voy a colocarle mejor inicio listo y desde acá voy a manejar todas las y aquí voy a comenzar con las páginas voy a poner una primera página de inicio seguido de esto pues voy a colocar las otras secciones que tenemos para el portafolio entonces voy a crear una nueva página aquí me dice qué tipo de plantilla entonces quizás yo quisiera una diagramación específica entonces yo lo voy a dejar en blanco la primera anudir y le voy a colocar en lugar de dos el nombre de mi página entonces voy a seguir acá con la estructura con la presentación personal entonces quizás aquí si me funcione algo como esto un texto de imagen entonces aquí le hago clic ven que se puso de color morado lila bueno ese color rosado magenta realmente es el color voy a añadir y volvemos acá a colocarle el nombre vemos que se nos desorganizó entonces qué es lo que voy a hacer voy a ir acá a colocar en la inducción y presentación personal y finalmente una de las secciones grandes que es el proyecto de resignificación de las prácticas pedagógicas entonces lo mismo añado voy a colocar por acá cuál me puede funcionar va va a escoger este listo añadir volvemos profesores colocamos aquí el título volvemos a ver que las secciones están desorganizadas aquí me quedó una viñeta hacerle clic entonces me paro en el título subrayo y le doy enter estas son las tres aquí tengo una página que no no quiero no sé en qué momento la agregué lo que voy a hacer es pararme encima de la imagen me parece que ya quiero duplicar o la quiero borrar yo la voy a borrar realmente ya tengo mis tres primeras secciones bien pero además de las tres primeras secciones del proyecto de resignificación vamos a tener otras tres subsecciones entonces pues igual voy a agregar otra nueva página le voy a decir que sea la fase de diseño pues igual dependiendo de la diagramación que ustedes quieran pues escogen dentro de estas plantillas yo voy a escoger para esta quizás esta le digo añadir donde quedó acá en process le digo fase de diseño voy a crear otra nueva página y voy a escoger esta añadir le coloco el nombre fase de implementación vuelvo y la organizo haciendo clic y arrastrando creo que me hace falta uno entonces voy a experimentar con esta herramienta que es la de duplicar le doy clic aparece aquí abajo copiada que son los resultados del proceso de la evaluación del proyecto listo le hago aquí doble clic borro y la coloco listo ah espera quitamos esto de ah no dejémoslo dejémoslo que esto nos va a funcionar uno fase de diseño tres y dos listo los organizo he creado todas las páginas que necesito por el momento profesores si necesitan más pues agréguenlas o las pueden agregar después dependiendo de cómo ustedes van avanzando dentro del proyecto y por lo pronto pues me voy a comenzar acá con la parte de inicio listo entonces aquí tengo ya mi página de inicio me ubico que estoy efectivamente en la página 1 voy aquí a imagen le dije galería seleccioné mi imagen y la arrastro haciéndole clic y la arrastro aquí a mi escenario listo tengo mi cámara le voy a colocar el nombre de nuestro nuestro sitio web un texto este es el título claramente le voy a colocar proyecto listo yo tengo el nombre voy a empezar a hacer los menús o el menú principal para poder ingresar a mis secciones ¿cómo lo logro? voy a colocar acá que me ponga un título 2 puede ser o un listado ordenado un título 2 está bien y le voy a decir que este título me va a ayudar a la fase de introducción listo voy a agregar voy a duplicarlo acá entonces voy a explicar otra parte miran ustedes tienen acá al hacerle doble clic que se les despliega un menú de texto voy a explicarlo uno a uno cortar y pegar son los que aparecen de primeras eliminar si quiero eliminar el objeto el candadito es importante para poder bloquear la posición si yo después de hacerle clic a ese botón entonces me bloquea y para desbloquear sencillamente voy acá al candado y doy clic listo ordenar pues esto es en el eje Z esto tiene un orden entonces si yo coloco la cámara acá vemos que está abajo del título con esto yo puedo hacerle clic acá y me dice en qué capa la quiero si la quiero en la parte superior si quiero subir un nivel si quiero bajar un nivel o si quiero dejar el fondo veámoslo arriba listo ya que va encima del texto vemos que acá no nos aparece el texto no lo voy a subir uno a uno ni bajar a uno a uno porque pues tendría que tener varios objetos para poder visualizarlo voy a dejarlo de fondo y pues vemos que ya aparece introducción esos son nuestro eje Z de capas que maneja Wix o todos los objetos HTML después de eso tenemos la forma de posición entonces donde la quiero posicionar dentro de toda nuestra mesa de trabajo en el centro arriba lateral déjala acá la siguiente herramienta nos dice copiar formato de texto esto para que sirve para que yo le pueda copiar este mismo formato a otro texto le voy a hacer clic le hago clic en copiar formato y se lo pongo al otro objeto de esta forma miren que ya cambió al mismo tamaño que tenía anteriormente esta este objeto listo no me gustó voy acá a deshacer listo listo miren que va cambiando acá vamos a hacer un control z también para que miremos esto del guardado que les explicaba anteriormente no me parece porque los canos no son significativos bueno ya vimos lo de acá el copia al formato la transparencia si quiero que sea transparente el color color de frente quizás este sea un título entonces yo lo quiera de otro color una introducción morada aquí nos trae diferentes fuentes estas fuentes que nos trae son las únicas que tiene una gran variedad y funcionan muy 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 bien para lo que ustedes necesiten yo voy a escoger por acá una aquí una fuente varela tamaño un poco más pequeña quizás acá 24 me devuelvo un poco acá las fuentes y me olvidó decirles una cosa que es esto de añadir tipografías esto es cuando tenemos planes pagos listo acá entonces volvemos a los tamaños y vemos que nos presenta este cuadro donde puedo borrar colocar el número que yo quiera a mi fuente bajar 24 listo y adicionalmente a esto pues tenemos la negrilla la itálica la subrayada y pues tenemos acá un color de subrayado si la quiero subrayar este botón nos va a permitir crear los textos en mayúsculas sostenidas y vemos aquí el cambio listo sombras si me gustan las sombras entonces voy a dejarla con sombra qué tipo de justificación quiero izquierda derecha centro justificado viñetas el interlineado lo vamos a ver ahorita más adelante a nivel de líneas y a nivel de palabras y este último para eliminar el formato dámelo rápidamente introducción en nuestro primer botón entonces ya explicamos toda esta barra superior voy a duplicarlo duplicar y pegar para qué para colocar ya la segunda sección así mismo voy a hacer la tercera copiar pegar listo listo ok entonces yo tengo mis tres primeras secciones o las secciones principales de mi proyecto profesores acá ustedes son autores de los contenidos ustedes pueden colocar más contenido fuentes bibliográficas videos o características que ustedes les presenten listo entonces yo tengo mi menu y voy a seleccionarlas para explicar otra herramienta al seleccionar todos los objetos vemos que acá nos aparece una herramienta que se llama alinear voy a darle clic voy a seleccionar distribuir para que queden distribuir los espacios entre cada uno de estos objetos además de eso voy a colocar un icono para cada una de ellas a recursos le doy clic en iconos le doy a dar clic a este botón de maletín y voy a hacerlo más pequeño entonces me voy a parar en el objeto darle clic creo que me presenta dos herramientas de interacción animación hasta más adelante las vemos pero vemos que aquí en las otras esquinas nos aparecen unos círculos esto para que nos sirve al hacerle clic sostenerlo y moverlo mira que nos va a cambiar el tamaño voy a cambiar un poquito de tamaño que estaba muy grande y lo voy a arrastrar acá ok voy a seguir con los otros dos iconos entonces icono una introducción y una presentación personal haciendo la escrola de esto la presentación personal me parece que esta puede ser el icono perfecto una más pequeña para esta y bueno después de estos dos falta la introducción les recuerdo profesores si ustedes quieren en el momento de que no deseen un objeto volver acá lo seleccionan y le dicen acá en la caneca eliminar ahí se fue me devuelvo acá listo miren que estaba guardando listo y lo voy a colocar acá va a ser una distribución de objetos porque no está como bien derramado todo esto entonces voy a hacer la distribución de objetos entonces voy a coger esta cámara para acá lo que quede que ha centrado voy a dejar estos botones centrados listo ya veo un poco más diagramado el espacio y entonces voy a comenzar aquí hacer la parte de interactividad pero primero pues estos botones creo que no están haciendo en contraste entonces voy a seleccionar el objeto icono voy a colocar voy a hacerle clic acá al botón y voy a decirle que quizás no sean grises sino bueno vamos a irnos aquí por los azules listo hago clic voy acá al speak de color clic a este y finalmente el último icono listo ahora voy a hacer un arrastre voy a hacer clic y arrastro para seleccionar los dos objetos y veo que me aparecen dos botones uno de agrupar y el otro de animación voy a agrupar listo hacerle el segundo arrastro agrupo y el tercero arrastro y agrupo listo ya tengo los tres botones entonces aquí al hacerle clic vemos que nos aparece ahora si el botón de interacción y el de animación entonces vamos a hacer la interacción entonces aquí le hago clic al botón y me dice que si quiere una etiqueta una ventana ir a una página y un enlace se va a explicar rápidamente una etiqueta es cuando yo le hago rollover y aparece un texto una ventana es esto que estamos viendo acá esto realmente es una ventana emergente o cuadro de diálogo es lo que hace referencia a este segundo botón ir a la página es lo que vamos a hacer ahorita y enlace es un hipervínculo entonces ir a la página listo le damos clic me dice a cual página entonces yo ya había estructurado esto entonces decíamos que esta me va a llevar a la introducción le damos clic vemos que esta morada le digo guardar listo continuamos seleccionamos le damos clic al botón de interacción le decimos que ir a una página y que me lleve a la presentación personal guardar y finalmente nuestra tercera gran sección clic en interactividad ir a página y ir a proyecto de resignificación guardar listo ya tengo la primera interactividad voy a a ver que tengo un botón que me va a introducción cierto si yo visualizo esto voy a tener acá un botón primero que me va a decir donde están las interacciones voy a tener un botón de avance voy a tener un botón de saltarme a la página que yo deseo y finalmente el logo de estos cuatro botones siempre van a aparecer para nuestras presentaciones entonces pues bueno voy a hacer aquí clic en introducción ahí me apareció recordemos que está en blanco devolvámonos acá proyecto de resignificación vemos que saltó efectivamente a la página número 4 pero aquí yo necesito volverme al menú sin tener que darle clic a cada una de estas devolviéndome una a una entonces para ello voy a hacer un botón de volver al inicio ¿listo? entonces acá le doy clic entonces voy aquí a elementos interactivos vemos que nos trae varios botones que necesitamos entonces voy a decir aquí botones de texto y le voy a dar clic aquí en volver vemos que aparece el objeto colocarlo acá en la parte inferior ¿para qué? para que aquí en la parte inferior para que no interfiera con el menú de acá de arriba que nos traía el de avance de las páginas y tampoco el de gmail voy a hacerlo más pequeño listo pero acá no lo necesito profesores acá realmente este es el inicio de la página entonces lo van a necesitar desde las siguientes páginas ¿qué hago? lo selecciono lo corto voy acá a la segunda página y acá le digo pegar listo vemos que nos pega en el mismo lugar donde fue cortado también lo pueden hacer por medio de teclado voy a hacerlo acá selecciono voy a despechar mis teclas control c voy a ir a la siguiente página control v y vemos que aparece y así para la cuarta página listo voy a correr esto hacia arriba y le voy a colocar la interactividad claro esta onda tiene que ir a una página ¿a dónde? a mi inicio listo guardar así mismo lo voy a hacer con las anteriores páginas interactividad ir a la página al proyecto guardar siguiente botón interactividad ir a la página proyecto guardar listo ya tengo la navegación lista entonces voy acá a darle clic en visualizar sin la utilización de estos botones de progreso introducción efectivamente me vuelve a introducción volver al proyecto de significación volver listo bueno voy aquí a mejorar un poco el diseño entonces voy a cambiar el fondo aquí donde dice fondo quizás uno negro no puede funcionar no sé si estás animado animado ¿por qué no? porque pues el ancho de banda de nuestros usuarios puede ser afectado entonces aquí tengo un sinnúmero de fondos recuerden los que tienen estrellitas son porque son pagos los otros son gratis los que no tengan estrellita y escojo este listo ya lo tengo acá fondo negro ya con este fondo ya tengo toda la animación voy a ir aquí a páginas para hacerle una animación a nuestro proyecto entonces me voy a parar acá en la página de inicio le digo transición de entrada me dice qué tipo de transición quiero si quiero horizontales verticales centrales cubo y voy a subir un poco el navegador acá aquí nos aparece este botón de aplicar a todas las páginas y ya queda para todo todas las animaciones además de esto pues tenemos estos tres botones que si quiero los botones de navegación adelante atrás si quiero una forma de video y si quiero una forma de video micrositio para nuestra página web vamos a ver ahora la previsualización de esto cómo queda listo cierro acá le doy clic a mi mesa de trabajo y voy a previsualizar a ver cómo está listo mi proyecto entonces introducción cúbica volver si vieron que ya no aparecen los botones de adelante de atrás presentación personal listo volver proyecto de resignificación aquí vamos a colocar un submenú listo ya aquí hemos logrado ya el primer menú vamos a ir rápidamente a la página número 2 una parte de introducción entonces voy a ir aquí un recurso voy a decirle aquí una forma me pongo un cuadro listo voy a colocar un texto por acá hay unas diagramaciones buenísimas introducción acá escribir el título voy a decirle que el nombre de este proyecto un texto que tengo ya en word listo listo escribir un subtítulo descripción miren que creo que es muy grande entonces que hago voy acá y la bajo vamos a dejar el 80 y finalmente el texto vamos a hacerle clic acá texto vemos acá que no me cabe el texto entonces que voy a hacer primero que no me las dejé totalmente en mayúscula segundo bajarle el tamaño a la fuente y con esto ya tengo mi diagramación voy a cambiar acá al lado izquierdo voy a agregar una imagen entonces imagen desde mi equipo le hago clic acá y aparece los archivos de mi computador voy a subir una imagen listo abrir vemos que se pone en negro pero aquí ya va haciendo el loading la carga listo hasta cuando esté cargado listo está cargado ahora le voy a hacer clic a esta imagen y pues ya me aparece en nuestra mesa de trabajo volvemos a lo de los círculos de las esquinas para reducir colocar acá voy a colocar un objeto más pequeño listo ya tengo acá la descripción rápidamente voy a ir acá a la segunda página entonces voy a colocar acá el nombre de esta sección presentación personal le hago doble clic escribo el nombre quizás haga una descripción me dice que cambie una imagen entonces voy a reemplazarla si le doy por acá esto me va a dar esto interesante quiero ver esto a detalle claro la imagen es mucho más grande entonces nos presenta una forma de edición nos dice hacia donde usted quiere esta máscara este recorte así que así de pequeño esta parte resaltarla y finalmente después de mirar a donde la quiero de jugar con estos botones de las esquinas le voy a dar aquí clic en el botón de listo ya tengo mi foto pero además de eso pues ahora voy a explicar esto de las animaciones yo aquí tengo los botones de interactividad y animación cualquiera de las dos formas funcionan voy a hacerlo por este lado animación nos trae diferentes características si a la entrada si a la salida si sea continuo o cuando el mouse está encima del objeto voy a tener el tipo de dirección o si son todas y los diferentes efectos si ninguno si son voy a colocar para aquí aparecer y acá abajo me trae unas opciones en que momento quiero que inicie la animación voy a colocarle un par de segundos para que veamos esto y la velocidad en que se haga la rápida con esto ya tengo la animación la previsualizo y ahí aparece si veo que se demoró un poco la carga eso es porque yo le modifique la animación o del objeto le digo animación y le digo que aparecer y por eso es que me estaba diciendo que en 4 segundos voy a dejarla en 0 simplemente la explicación se da más perdurable listo voy a una tercera sección que es el proyecto de resignificación aquí voy a hacer un submenú listo está muy grande todavía voy a dejarla por ahí 36 está bien listo voy a quitar este objeto no me interesa voy a colocar los recursos acordémonos vamos a decir iconos voy a colocar tres iconos para poder llegar a nuestras subsecciones aquí fase de diseño entonces voy a texto voy acá a elementos interactivos y voy a decirle botones con texto voy a colocar este de compartir voy a copiar el texto fase 1 fase de diseño y voy a intentar agrandarlo ¿qué pasa? porque no permite hacer esto porque es un objeto agrupado lo que vamos a hacer es desagruparlo después de estar desagrupado cojo mi objeto de texto y ahí sí lo puedo agrandar cojo mi icono o nuestro fondo de botón y lo agrando listo ahí ya lo acomodé a las necesidades hago un arrastre y lo vuelvo y lo agrupo fase de diseño listo voy a duplicarlo entonces copiar pegar a cualquier lado le coloco el otro texto fase de diseño volvemos a la explicación anterior tenemos que desagrupar seleccionar el texto agrandarlo después el botón listo selecciona todo agrupo control c control b y vamos a hacer el último botón desagrupo cortado de procesos por acá al botón más grande centrado un poco más grande todavía listo y selecciono todo lo agrupo para seleccionar los tres objetos que acabo de hacer para poderlos alinear al centro y además de eso distribuir los espacios o la diagramación voy a colocar otros recursos acá voy a colocar unas ilustraciones que trae Genially listo los resultados voy a reemplazar este icono que he utilizado anteriormente lo borro voy acá a recursos y por acá se me parece super listo ya tenemos nuestros tres botones sugiero agruparlos arrastro agrupo arrastro agrupo listo este título ya no me funciona voy a borrarlo y le hago interactividad y eso está bien tiene que ir a una página que es la fase de diseño él tiene que ir a una página que es la fase de implementación y por último está esta de resultados procesos listo ya tenemos los botones para poder ir a nuestras subsecciones pero tenemos que decirle a nuestras subsecciones que se devuelva a ese a este menú entonces como lo hacemos vamos acá a la página número 5 que es nuestra página de fase de diseño le voy a colocar elementos interactivos y voy a ir a este botón de atrás en lo más pequeño voy a colocarla a un lado acá aquí entonces voy a hacerle la interactividad y me aparece el menú interactividad digo que vaya a una página ¿a cuál? a nuestro proyecto de resignificación listo este color morado ya no me gusta ¿qué hago? de acá le cambio el color listo atrás perfecto y voy a copiar este botón lo voy a pegar acá a la siguiente sección y a la tercera sección voy a colocarle los títulos para no perderlos voy a devolverme acá listo voy a hacer una navegación ya por todo el sitio que hemos hecho y bueno empezamos introducción llevo la introducción vuelvo presentación personal presentación personal proyecto de resignificación presentación este proyecto de resignificación con sus tres fases fases de diseño nos devolvemos fase de implementación fase de implementación nos devolvemos y resultados del proceso con esto pues ya tenemos toda la navegación de nuestro sitio me devuelvo acá la presentación y por último para terminar esta introducción de la herramienta pues profesores ustedes pueden explorar mucho más para poder tener un conocimiento más avanzado sobre la herramienta voy a ir aquí a compartir y le voy a decir cuál es la url listo le voy a copiar y con eso al pegarla en nuestro navegador pues vamos a tener nuestra presentación listo y esta es la url le vamos a compartir a nuestro profesor entonces compartir copiar y con esto le damos el acceso a los demás a las demás personas de nuestro proyecto profesores un gusto este fue el video tutorial de Genialy explórenlo gósenlo porque esta herramienta nos permite hacer muchas cosas dinámicas jueguen con lo que con los contenidos que tenemos con los colores y muchas gracias profesores hasta luego chicos a Gracias por ver el video.